Quiero decirte, Volgan Amadeus, hermoso y fiel amigo, que esta tarde de lluvia me han hablado todos tus violonchelos. Comentaban aquellos viejos días de salitre, tan ebrios en la ausencia, tan repletos de arena y soledades, tan siempre regresados. Quiero decirte, Volgan Amadeus, ángel truncado en vuelo, que tu voz se me enreda entre los ojos como una hiedra lenta y me retorna a infancias melancólicas, a cansadas esquinas, a horizontes que jamás se me alzaron, a las sombras de olivo sin ternura en las desiertas sendas. Quiero decirte, Volgan Amadeus, alegre compañero, que te sientes aquí junto a nosotros, en este exilio de paredes blancas que hemos ido naciendo entre poemas, para volver a ser más puros, y quizá para volver a ser tan solo. Ponte cómodo, hermano, toma un vaso de vino, bebe, canta, que esta tarde de lluvia no hay tristeza que nos pueda rendir, aunque algún pravichémbalo nos hiera, las perdidas memorias, los espejos de lejano mirar. Solo quiero decirte, Volgan Amadeus, a la hombra de esta casa, que Jesús es el tiempo en nuestras sienes, que tus alas nos cubren para tomar el pulso a las mañanas, que nuestra torpe lluvia se diluye como el humo olvidado de un mal sueño, al escuchar tu luz.